Hola a todos, espero que estén muy bien. En esta oportunidad vamos a hacer un ejercicio para poder explorar cómo hacemos una gráfica o unas gráficas para observar variables discretas o variables dicotómicas o variables que toman ciertas categorías, por ejemplo, hombre o mujer o sí o no, etc. No son variables continuas. Para poder hacer este ejercicio vamos a utilizar una base de datos que ustedes pueden encontrar en esta dirección. Aquí hay una serie de bases de datos que están incorporadas a un paquete del programa R, el programa R. Entonces vamos a usar una de estas bases de datos para poder explorar cómo hacer gráficas de variables dicotómicas. Los invito a seguir mi canal, a suscribirse a mi canal Andrés Marroquín para más videos. Bueno, vamos a iniciar. Para poder obtener esta base de datos vamos a instalar el programa, el paquete card data y luego vamos a llamar a ese paquete con la instrucción library. Le damos control enter, yo estoy en el script, control enter y ya tengo este paquete. Y ahora voy a llamar a la base de datos que vamos a estudiar que se llama CES11. Control enter y ya tenemos acá la base de datos. Luego lo que voy a hacer es, voy a poner signo de interrogación y luego el nombre de la base de datos para poder saber qué contiene esa base de datos. Y en la parte derecha, inferior derecha, vamos a tener la descripción de la base de datos. Entonces tenemos 22,031 observaciones, tenemos 9 variables, tenemos el número de identificación, tenemos la provincia de Canadá, la población de esa provincia, el peso, tenemos el sexo o el género de la persona que contesta, si es hombre o es mujer. Y la variable que nos interesa se llama abortion, que consiste en sí o no a la pregunta debería prohibirse el aborto. Y esa es la variable que vamos a explorar. Luego tenemos la importancia religiosa en la persona, qué tan religiosa es la persona, o qué tanta importancia le da a la religión, digamos si le da mucha importancia o nada de importancia, etc. Y luego tenemos la educación, si la persona ya terminó la universidad, si la persona tiene educación a nivel secundario, etc. Y luego si la persona está viviendo en el área rural y en el área urbana. Entonces vamos a ver esa base de datos, para eso voy a usar el comando view y entonces voy a darle view y tenemos la base de datos acá. Entonces por ejemplo en la primera observación tenemos el número de identificación, esta persona vive en British Columbia, la población de esa provincia es una mujer, contestó que no a la pregunta, no debería prohibirse, luego la importancia de la religión, más o menos, luego tiene algo de educación, postsecundaria y luego vive en el área urbana. Ok, ahora vamos a ver cuántas filas o cuántas observaciones tenemos en este avance de datos con el comando nrow. Y tenemos 2231, ya sabíamos que tenía 2231 porque nos lo dio la explicación acá. Ahora vamos a hacer nuestra primera gráfica. Entonces vamos a graficar, vamos a usar el comando plot y aquí tenemos aborto, que es la respuesta a la pregunta y el género. Y luego tenemos una serie de características de la gráfica, como por ejemplo el color que le vamos a poner, los diferentes nombres y el título. Y vamos a darle control, enter y tenemos la primera gráfica acá. Entonces esta es nuestra primera gráfica. ¿Qué podemos observar acá? Bueno, la mayoría de personas contestan que no, que no debería prohibirse. Y una minoría contesta que sí. Y en cuanto al sexo, están las personas que están en esa base de datos, más o menos la misma proporción, un poco más de mujeres que de hombres. Entonces esta es nuestra primera gráfica. Vamos a ver la segunda gráfica. Acá lo que vamos a estudiar es el tema de la ubicación, si es urbano o es rural. ¿Cómo se caracteriza o cómo se contesta la pregunta dependiendo si la persona vive en un área urbana o en un área rural? Y aquí tenemos los resultados. Lo que vemos es de que la mayoría de personas que están en esta base de datos están en el área urbana. Sin embargo, es interesante que las personas que contestan sí a la pregunta, que debería prohibirse el aborto, sí, hay más de esas personas en el área rural. O sea, si alguien vive en el área rural, es un poco más probable que conteste que sí a la pregunta. Y vamos ahora a nuestra tercera gráfica y esta está relacionada con la provincia. Vamos a estudiar, vamos a observar cómo se contesta esta pregunta dependiendo de la provincia donde vive la persona. Entonces, aquí lo que podemos ver es que hay variación. En algunas provincias contestan... En todas las provincias el no es mayoritario, pero en algunas provincias es aún más mayoritario. Por ejemplo, en el caso de British Columbia o en el caso de Quebec. Aquí la mayoría de personas contestaron que no debería prohibirse. En las provincias en donde se contesta que sí debería prohibirse, por lo menos un poco más que las otras, es en esta provincia que se llama Envy. Me imagino que es New Brunswick y luego otra provincia que está acá. Bueno, pues eso es todo por este video. Hemos aprendido cómo hacer gráficas de variables dicotómicas. Y muchas gracias. Les recuerdo que sigan mi canal de YouTube Andrés Marroquín. Hasta luego.